Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta Hola chicos, ¿me recuerdan? Sí, Rodrigo Vagoneta Muchísimas gracias por mandar tantos e-mails a noai2intresa.infovae.com Hola, no, vení, necesito que me ayudes Hola, ¿cómo estás? Hola ¿A dónde crees que vas? Tengo un desfile de ropa interior y no sé qué ponerme ¿Qué querés? ¿Yo qué sé? No, es que sí, necesito la opinión de un hombre y para eso te elegí a vos Ah, bueno, buenísimo, mirá qué bueno Mirá, este es el primer cambio ¿Vas qué opinás? Estás muy linda, estás muy linda Bueno, igual tengo 15 cambios más y realmente me da miedo salir a pasar las 5, me digas qué es lo que te gusta y qué es lo que no Bueno, está bien, está bien, decime que camarín es, yo voy y te ayudo Ay, qué buenísimo, el 15 El 15, justo, el 15, uh ¿Por qué? No, que en el 14 está ahí, yo no lo puedo ni ver con hijito, me llevo re mal ¿Vas que no lo puedo creer? Sos un infeliz En realidad me llevo re bien con hijito, pero si le digo que no sé nada de ropa interior quedo como un tarado Hablaremos de nombres, ¿ustedes saben cuál es el nombre que detesta a Drácula? Juan Cruz ¿Cuál es el nombre ideal para el hijo de una costurera? Dan Hilo ¿Cuáles son los nombres ideales para una mujer que come mucho? Devoradora ¿Cuál es el nombre que siempre lleva tilde? A ver José ¡Julián! No Matilde ¿Cuál es? Una persona que siempre se niega a todo, ¿cómo se llama? Dino ¿Vas a ver, chicos? Voy a saludar a un amigo que vino por ahí Jean-Pierre Noé No, noé ¿Dónde queda Jean-Pierre? ¿Cómo se llama? Una mujer que hace mucho huevo Clara ¿Cuál es el último de los nombres? Será fin